Hola, ¿qué tal? Aquí Vivero de Mochila Rodante saludando desde las heladas tierras alemanas. Robert Cervantes me sigue teniendo por acá exiliado. No, no es cierto, Robert. La idea de este video es felicitarte muy muy grande y merecido te lo tienes por tu rodada número 100 que estás organizando a través de Mochila Rodante en Cuernavaca. No tengo sino palabras de elogio y agradecimiento para ti por el trabajo constante y continuo y sostenido que estás realizando por cohesionar un grupo tan bueno como el de las rodadas nocturnas que cada jueves cuando aún si llueve, truena, hace frío, hace calor, bueno, ustedes salen a rodar. Eso es enviar un mensaje muy muy importante en una ciudad que tú sabes es complicada, para, pues, para moverse, ¿no? Tanto por su geografía como por las condiciones propias de crecimiento que ha tenido la ciudad en los últimos años. Estoy muy muy orgulloso de lo que ha sido logrando y estoy seguro que más cosas buenas vienen, ¿no? Es una pena que no pueda estar ahora en Cuernavaca para poderme sumar a tu rodada, pero bueno, estoy muy seguro que pronto podremos organizar algo pues muy muy interesante y muy chido allá en México. Y bueno, de nuevo mandarte un abrazo muy grande, mis más grandes felicitaciones y sobre todo pues también un abrazo que se extienda a todos los integrantes del grupo de Mochila Rodante. Ya saben, acá todos tienen su casa de este lado. Y yo aquí también, Robert, como puedes ver, tengo mi Twin, que es la que me trae y me lleva para todos lados en esta ciudad. Sobre todo, este, pues ahora que está haciendo mucho frío, pues se disfruta de una forma diferente, aunque hay que salir con muchas precauciones. Bueno, igual, este, pues nos estamos viendo, Robert, y disfruten muchísimo la rodada. Hagan algo muy especial y, pues, ahí te tomas una chave por mí. Chao.